Aquí estamos en un video de respaldables y aquí le vengo con el thomper, es un arma que para suicidarse, es un arma que yo nunca la he usado en uno de mis videos, pues he decidido usarla esta vez. ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Tú! ¿Por qué no mueran? ¿Quieres mu...? Bueno, bueno. Oh, sí, yo he jugado con ese muchacho varias veces. ¡Pero muere, por el amor de Dios! ¿Quién somos? Ese... Pero... ¡Ahí está! ¡Pero va a matarse uno mismo! ¡Sí, sí! ¡Pero va a matarse uno mismo! ¡Hay que... todo lo que da un cojón! ¡Madre! De estrellar... De estrellar el teléfono... De estrellar el teléfono... De estrellar el teléfono... De estrellar el teléfono... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sí? Lo he cogido. ¡Aquel que vaya... Double kill! ¡Ahí está! Toma... Toma... ¡Madre mía! ¿Cómo... Lo hago con el temple? Lo hago con el temple... Ahí va el... Primero... ¡Tum! ¡Ah, sí me mato...! ¡Uff! He hecho dos... He hecho... He hecho... He matado dos... Sí... He matado dos... He matado dos... He matado dos... He matado dos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Yo puedo! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Pero muere! ¡Sí! ¡Un año después! ¡Un año después! ¡Dios mío! ¡Un año después! ¡Ok! ¡Ya! ¡Paremos con el año después! ¡Tip! ¡Oh! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Vamos al blanco! ¡Tiro al blanco! ¿Por qué? Porque escrito a ser... Puedo venir diciendo... ¡Malo! Ningún bueno, malo... Ya iba a decir... Puedo venir diciendo bueno... Pero ser... Cada vez que puedo decir una palabra bueno... ¡Ay! ¡Ahí viene el Nico! ¡Nino! ¡Sí! ¡Nico! ¡Tú! ¡Cómo no sé su nombre de memoria! ¡Tum! ¡Tum! ¡Sss! ¡Con la mano abierta lo he dejado! ¡Ahí viene el Nico! ¡Chup! ¡Chúpate! ¡Uy! ¡Le he caído! ¡Le he caído del lado! ¡Le he caído del lado! ¡Uy! ¡Perdón! Pero... ¿Y quién él? ¡Será Hulk! ¡Sí! ¡Para que lo sepan! ¡Muere! ¡Tengo el Thumper! ¡Que no muere el pendejo! ¡Sí! ¡Bum! ¡Al último Kyo! ¡Pues ya saben! ¡Suscríbanse al canal! ¡Para más videos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!